Hola amigos aquí estamos de nuevo en mi canal Compartiendo con Lina Lemos Suscribanse y denle like, síganos y aquí vamos en la ciudad de San José a un nuevo canal y les vamos a dejar este video para que vayan viendo el recorrido que vamos a dar aquí en el norte de California Estamos en el mero centro de San José, California Vamos a pasar por Alcantía de San José Nunca hemos venido por acá la primera vez, visitando Se ve bonita la ciudad Ustedes van a decir que hacemos aquí pues Es un fin de semana feriado No olvides que aquí se está celebrando la fiesta de Patria del 4 de Julio que es mañana Entonces dan libre y como que hay un fin de semana pues dan libre el lunes El servicio está de vacaciones Y vamos a tener un fin de vacaciones Y andamos visitando los pueblos, la ciudad donde vamos pasando Cada tarde o en la mañana y vamos a llevar los pueblos Es un día único quizás que va a pasar esto porque a menos que haya otro evento Podemos venir aquí pero estas áreas son bien lentas Aquí andamos en el City Hall de la alcaldía de aquí de esta ciudad de San José Y también aquí pues está un equipo de fútbol ¿Dije que hay aquí por aquí? Los pueblos Es, se llama Inglejeo ¿Como dijo? Los pueblos Este es algo así Así es que esta es otra ciudad más Ya esta es una ciudad Y nosotros vamos caminando y hemos caminado acá en el lugar donde vivimos ya cuantas horas? 6 horas ya, hemos venido como vamos en camino hacia San Francisco, estamos a una hora de camino manejando para llegar a San Francisco una hora, una hora más, vamos a estar aquí una hora para conocer un poco y luego nos vamos para un lado, eso es lo bonito como vamos, para llegar allá de San Francisco son 8 horas, pero no, hemos ido de lugar en lugar, no andamos corriendo, andamos visitando, andamos de vacaciones y pues les vamos a llevar estas tomas bonitas para que conozcan otra ciudad más de Estados Unidos, así es que esta ciudad de San José es muy bonito, es la ciudad, aquí tranquila y viendo a la gente que se fue a las playas de vacaciones porque miren no hay nada, estamos caminando como que en una ciudad abandonada, así se ve, una que otra gente es ahí que andan, pero esa gente siempre, las personas indigentes que siempre están aquí dando la vueltecita, pero no molestan, andan caminando normal, así es que es la alcaldía de aquí de San José, está de manito, miren, estas son las banderas, Estados Unidos el 4 de julio va a ser ya mañana, y celebrando nuestras celebraciones patrias del 4 de julio en Estados Unidos ¿Quieres saludar a alguien especial? Saludes, le vamos a dar un saludo a Tano Salvadoreño del Campo 503, compartiendo con él, saludando también a Rodriguito, gracias por todas las bendiciones que nos manda y que comparten otros videos, y a ellos también todos sus videos, pues ahí estamos siempre siguiéndonos y bendiciones para toda la gente que nos sigue, suscríbanse a mi canal, compartiendo con Lina Lemus, y denle like, y pues estoy contenta porque así les puedo hacer llegar a ustedes nuevas aventuras, nuevos lugares, y vamos de aquí compartiendo, pues que vamos a ir dejando con este video, verdad, que vamos a ir dando la vuelta, y pues a ver que encontramos acá Unas tomas de la alcaldía, de aquí de San José, miren las banderas que tiene, vamos a ver que demás se miran por ahí Otro rato vamos a ir a buscar de comer, vamos a ir porque ahora está abierto a los lugares, pero miren, este, aquí en el centro no se ve en tiendas todavía, pero hay que caminar y nuestro carro está atrás parqueado, hay un parqueo, queremos darle la vuelta aquí en la, aquí en el centro, que es la ciudad, que es la ciudad, no se ve tan, tan conglomerada, porque les digo, la gente se va de vacaciones, se va a las playas, se va a los parques, se van a comer, y los que se quieran, pues nosotros vamos a vacacionarnos, pues nos estamos viendo en la ciudad, y allá dice San José, ahí, son estos apartamentos, ices, ellos, como están los superanderlos y, bueno, pues aquí nos vamos a visitar, y, pues, sé que en la ciudad para que vean a cái city hall, y aquí nos andamos passeando, Es que es que vamos a seguir para allá, dando la vuelta. Nos vamos, ¿no? Nos vamos siguiendo para arriba.